Gracias. 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 la obra y a todo el equipo del Museo Garza de Mercado Rojas por recibirnos. Bienvenidos y bienvenidas a todos. Un poco la idea es contarles cómo surgió este proyecto, que de alguna manera esta es una instancia pública, pero que va a haber otras, como bien antes anticipábamos, estamos también registrando esto como para poder expandirlo. Este proyecto del Museo de Mundo Posible, es una iniciativa que articula esfuerzos del Ministerio de Cultura de la Nación a través de la Dirección Nacional de Instituto Patrimonial y a través del Instituto Nacional de Tropología y Pensamiento Latinoamericano y cuenta con el apoyo de la organización EUNIC, y aquí tenemos presente a Luis Marina Bravo, a quienes le agradecemos muchísimo. Y bueno, en este día tan especial internacional de los museos, nos propusimos generar un espacio de reflexión pública sobre el propósito de los museos en la actualidad, en particular los que nos tienen colecciones de arqueología y antropología, y también, por supuesto, generar procesos de diálogo entre instituciones de Argentina, América Latina y Europa en tres ejes principalmente. Uno ya lo hemos avanzado por Laura, que es el pensamiento colonial en los museos, que debe buscar y dar cuenta de la diversidad cultural constitutiva de nuestros países, la generación de nuevas narrativas que articulan con las comunidades locales, ya sea indígenas, afrodescendientes o migrantes, pero podemos seguir con esa lista, y las nuevas perspectivas en la gestión de colecciones desde un enfoque interdisciplinario e interculturalismo. Como decía, queremos agradecer particularmente a la Casa Ricardo Rojas, que nos alberga en esta tarde de otoño. Sin duda son muchos los sentidos que puedan tejerse al tratar estos temas en esta casa diseñada por el ideario de Limpia, esa comunión de mundo plantada por Rojas, y una actividad insoplayable que nos hace atravesar desde las calles, una réplica por variaciones de la Casa Histórica de la Independencia, icono definitorio de la nación argentina soberana e incipiente en ese entonces. También tras pasar esa fachada, o sea, según la fachada de diseño colonial que recién hablábamos con el guía, ese símil barroco americano, propia réplica de San Lorenzo, de Potosí, vilumbramos navegando en esos vidrios a las calaveras, calaveras, bueno, valga el pelazo, de vidrios, en el vidrio de aquella conquista, que continúa y se reponía en tiempos ancestrales en la biblioteca del Intel Teohuanaco, que pueden también visitar aquí. Y es por supuesto también las réplicas arqueológicas que Rojas mandaba hacer y tenía dentro de su colección, y particularmente en esta casa. Entonces podemos pensar en esas materialidades artesanales, reproducciones y copias de objetos que también nos ayudan a problematizar sobre las entidades de las colecciones de los museos. Hay algo de animista, las formas del arte presentes en estas paredes, o no decir también ánimas, que sabemos que hay muchos relatos y muchas historias sobre los fantasmas de esta casa, pero bueno, hay una, como decía, una, creo yo, algo animista de estas formas, de estas paredes, quisiera rescatar, así como pensar, los museos animados, como alguna vez los anunciamos desde nuestras direcciones, pensando en los museos que se animan a inventar nuevos modos de estar y compartir historias, y habilitar historias, y que nos permiten encontrar también un ánimo en común, de conversación, en el cual nos ocupamos. Y también quería señalar, también tendría que haber empezado por allí, que vamos a hablar de prácticas, si vamos a hablar de prácticas de coloniales, deberíamos estar ubicados en una ronda, que justamente de dibujar esa jerarquía, de poder, la toma de palabra, y la propia proxenia de nuestro cuerpo, perdón para darle la espalda aquí a los colegas, pero bueno, el espacio es acogedor, pero también reducido, por eso lo expandimos también en el screening y la posibilidad de que nos vean desde otros lugares, pero bueno, más allá de estas cuestiones de capacidad de esta sala, lo que aquí suceda, va a poder ser justamente compartido en otras instancias. Pero bueno, quería así mencionarlo, porque me parece que cada acto, cada gesto que suceda en un espacio público, como en este caso un museo, tiene que ser de alguna manera enunciado, puesto en evidencia, en términos de una autocrítica, para que de algún modo podamos permanecer esas estructuras de poder entre unos y otros, y bueno, hay un intento de marcar esa senda posible para decolonizar los espacios. Y bueno, un modo de compartir también horizontalmente los contenidos de lo que aquí suceda, como decía, va a quedar alojado en el registro de museos argentinos, y aprovecho en esta instancia para poder anunciar, a lo que ya está circulando por las redes, que hemos abierto una publicatoria del premio de REA-MMA, del registro de museos argentinos, buenas prácticas en museos, tomo la palabra, con el permiso, sobre todo, de Mercedes Elgarte, que es quien está llevando adelante este proyecto con un gran equipo, y bueno, un poco el anuncio es que vamos a hacer este premio para reconocer las buenas prácticas en museos en todo el territorio argentino, la Secretaría de Patrimonio Cultural del Ministro de Cultura de la Nación realiza la primera edición de estos premios, con un monto total de 100 millones de pesos a distribuirse en 43 galardones entre museos provinciales y municipales, y estarán destinados a premiar programas e instituciones que puedan a través de la inscripción en el registro del museo poder participar. El objetivo de esta iniciativa es la vinculación entre los museos y la ciudadanía a través de propuestas que fortalezcan la democratización, la accesibilidad, la salvaguarda, la gestión participativa y la comunicación de los patrimonios culturales. Esta política pública, cultural y federal en el contexto de la aceleración de los 40 años de la democracia busca promover el ejercicio de la memoria colectiva y el reconocimiento de la riqueza en la diversidad de nuestros patrimonios. Así que bueno, con este anuncio y es parte de la celebración de este día. Así que bueno, ahora sí les damos la palabra a la próxima mesa. Jodenada por Victoria Sosa a quienes tenemos que dar un gran aplauso por la mesa. Bueno, paso a presentar entonces la primera mesa de hoy cuyo título es Experiencias de coloniales en museos con colecciones antropológicas y arqueológicas. Previamente unas palabras para introducir esta mesa. La artesina es un país diverso y los museos con colecciones antropológicas y arqueológicas tienen la enorme responsabilidad de mostrar esa diversidad. A eso se refiere un poco el título de esta jornada, museos de mundos posibles. Cada grupo cultural, cada pueblo de nuestro país tiene forma de ver el mundo y de interpretarlo y quisiéramos empezar un proceso tras el cual los museos puedan dar cuenta de esa divertida y de esos otros mundos que además quizás nos marquen un poco el camino a seguir, nos marquen futuros posibles, no solamente nos hablen de culturas actuales y pasadas. Quisimos juntar o traer a una mesa de debates que empezamos ayer y que irá mañana entre museos de cinco regiones del país justamente para dar cuenta de esa pluralidad y dar cuenta de nuestro generalismo. Cada museo tiene sus problemáticas, sus necesidades, sus historias, pero en su conjunto nos van a dar cuenta del trabajo que realizan. El museo es una institución absolutamente colonial, nace en contexto colonial y específicamente los museos de antropología cargan con esa historia de mostrar la autoridad y el otro siempre es un recurso para hablar de nosotros y en general eso se sienta como es de superioridad en relación a lo que se mostraba en esos museos. Entonces, un poco en estos días estamos discutiendo cómo hacer personas que además tienen responsabilidad legal de esos vestigios arqueológicos que recuerdan para descolonizarnos buscando las prácticas nuevos discursos, nuevas narrativas y para eso van a ver, vamos a despregar un poco todas las discusiones que estamos llevando adelante entre museos del país, entre referentes culturales de pueblos indígenas de Argentina y, bueno, también un país vecino como es Bolívar. una sola cosa quiero decir y quiero citar a Fabiola que va a ser nuestra primera expositora hoy que ayer decía muy enfáticamente que el colonialismo está pasando. No es algo del pasado. Leer la matriz colonial en la que vivimos que permea todas nuestras instituciones es, creo, el primer punto que debemos reconocer para empezar un camino que no va a ser corto que es el camino de la descolonización. Entonces, Fabiola, Fabiola viene de Córdoba, es directora del Museo de Antropología de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad Nacional de Córdoba. Esa es otra cosa interesante, hay un museo universitario, dos museos provinciales, uno nacional y uno municipal. También esa diversidad de contextos me parece interesante. Fabiola, Heredia es licenciada en Ciencia Política, técnica superior en Diseño Textil y Duntumentario y Magister en Antropología. Desde fines de 2017 dirige el Museo de Antropología, es investigadora y docente de las Facultades de la Universidad de Humanidades de la Universidad de Córdoba, como decíamos, y en la dirección del Museo de Antropología se ha trabajado en profundizar la articulación entre las diferentes áreas del trabajo museístico, la visibilización de las ciencias antropológicas en la construcción de puestos y elementos críticos fundamentados para la lectura de las problemáticas contemporáneas y el fortalecimiento de la articulación con diferentes públicos respecto del museo o de institución pública y de la universidad. Fabiola, tenés 10 minutos. Bueno, buenas tardes, bueno, muchas gracias, gracias por recibirnos en esta casa. Me parece que sería bueno que antes de comenzar podré agradecer a cada trabajador del museo, donde están en la parte administrativa, donde están en las museografías, en los sistemas, los educadores, los guardias, los que nos cuidan. Así que, un aplauso. Nos vemos. Aplausos. Bueno, yo no es que hay una presentación que como no le veo más mucho la tengo también acá en el celular, pero... ¿Quién me llama? A ver. Ah, no, te está saliendo. No, no importa. Lo que habéis dicho va a decir, no está saliendo ahí. Ahí está. Bueno, si no me importa, no se preocupen, vamos a compartir como se puede. Bueno, eh... Conocen hoy el Museo de Antioquologías, el museo que dirí para que la gente es un museo que 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 es un museo Así que esto, como si no me lo sucedió Le digo para ti Bueno, lo que les decía es que ahí yo traje un PowerPoint, pero bueno, ahí en algunas cosas van a tener la letra chiquita porque se pueden tomar gracias y tampoco se dejen llevar todo lo que está ahí, vean las imágenes y lo que se pone Yo les voy a decir cuando pasa Conocer hoy el Museo de Antropologías por supuesto que significa conocer además su historia institucional reflexionar sobre los batales de ciencias antropológicas de la institución museo en sí misma y de la institución universidad y nosotros estamos atravesados por estas tres cuestiones Nuestro museo es una institución educativa universitaria, abocada actualmente en la área de investigación, docencia intervención y preservación del patrimonio y cultura de la región del centro del país, en vinculación directa con los diferentes colectivos sociales implicados. Este museo nació en 1941 como un espacio de guardia de exhibición de un instituto del Instituto de Arqueología, Lingüística y Folclore, doctor Pablo Cabrera Sus orígenes están relacionados con la expectativa de un ideal de Estado-Nación donde las ciencias ocupan un lugar prominente ¿Puedo hablarle que sigue? Que es Abiniel Home Particularmente en Córdoba se conformaron colecciones de origen antropológico prehispánico y registros de música nativa del periodo rural cordobés contemporáneo además incorporado por estos humanos indígenas Decido su primer director en el discurso de inauguración de lo que fue estrictamente en el espacio de exhibición Decía Yo creo que la investigación pura no desmerece en nada la alta jerarquía si la hacemos asesible al pueblo Trabajemos para la ciencia y considera científica pero no olvidemos que como integrantes de grupos directivos dentro de la cultura el pueblo espera de nosotros Así que en el labor de este instituto siempre estuvo orientada a trabajar con la integración de entender a una producción científica abogada a la comunicación devolución tensión e intercambio de conocimientos con las comunidades que están implicadas en nuestro trabajo En 1956 se renombra la institución Yo, ahí lo que sigue o no lo que sigue y pasarles rápido porque no son importantes en este caso Pero en realidad ese cuadrito que está ahí está también en nuestra página en internet es que muestra justamente los abatales de estas instituciones ¿no? Cambio no solamente de la autoridad sino un cambio de lugar de residencia cerquino un montón de veces por pasando de mal en mal Y por otro lado algo que para nosotros es importante es que iba a dar manos con lo que iba pasando en la Universidad Nacional de Córdoba con la formación estrictamente de ciencias geológicas Esta parte que está pasando son cinco seguidas completas formadas Como les decía en el 56 el Instituto de Antropología se llamó así se cambió el nombre tiene un nuevo paradigma que es en principio cambia dependencia es que depende estrictamente de la Universidad y pasa a depender de la Facultad de Filosofía en la Universidad y así se formula el primer reglamento vamos a ir cuando pase un cuadrito va a aparecer una que está que estructura la institución en base a diferentes especializaciones de la antropología en cinco secciones arqueología antropología física antropología durante el estado y el museo sufre intervenciones en la gestión lo que impacta fuertemente las colecciones y la constitución de los equipos de trabajo con la vuelta de la democracia se extraen en Córdoba antropólogos de diferentes partes del país y retornan algunas personas que en México exigían en los 90 y en Taborín reabren el espacio en público en el pabellón azul donde se encuentran las colecciones y finalmente se traslada a la red de la actual que es el centro de la ciudad y es así como llegamos al reglamento de los 22 ya después digo porque me parece que es importante pensar también en términos reglamentarios cuando pensamos en los temas este reglamento propone una estructura institucional a partir del trabajo museológico ya no el trabajo especializado dentro de la antropología sino el oficio de hacer museos aquí aparecen varias cuestiones a considerar plantea la estructura institucional desde por ejemplo hablar de el patrimonio institucional de la región promueve la comunicación de las ciencias incorpora la formación de recursos humanos o no menos en los museos y la cuanta de la presencia interclaustro en el trabajo museístico en el caso de los museos universitarios la variedad de estos claustros trabajándolos como museos entonces si consideramos que el otro estrepo plantea a un día siguiente a esta expresión de carácter plantea que el giro de colonial es poner en evidencia los múltiples efectos de la operación de la colonialidad en toda su profundidad y extensión para tener en claro las fisuras y los límites desde los cuales se abrirían nuevas condiciones de conversabilidad que empujen en sus extremos los contenimientos epistémicos institucionales y subjetivos que están en juego en la disciplina en este caso la problematización permanente que se hace en la topología sobre los contenimientos confluidos podríamos incluso hablar de contenimientos que están en juego en la universidad contenimientos que están en juego en la institución museo entonces ¿cómo hacemos entonces para evidenciar los efectos de la operación de la colonialidad en las asesas antropológicas en el museo y en la institución universitaria cada quien piense su convicción y ante esta pregunta nos abruma pensarnos aunque formemos parte de un contexto profesional que tiene en todos los congresos donde los antropólogos una mesa destinada a criticar nuestro hacer con ninguna otra disciplina nos abruma la magnitud de la empresa sobre todo cuando pensamos en la institución museo hermanos gemelas de la institución patrimonio ambas demonizadas por ser cómplices de la colonialidad y ni hablar de la institución universitaria caemos lo que éramos o no en esos laberintos desesperanzadores porque no entendemos cómo es que cada quien como sujetos individuales aunque críticos podemos desemadejar la complejidad de la colonialidad sobre todo cuando nuestras propias subjetividades están constituidas colonialmente entonces desde nuestro museo emprendemos actividades que tienen la premisa de musealizar antropológicamente y antropologizar museísticamente en este juego de palabras las acciones de musealizar y antropologizar indican un movimiento en un determinado sentido por un lado dan cuenta de la importancia de unos objetos sobre otros de esta maravillosa tarea que hizo la musealización generar la preeminencia de objetos de unos sobre otros de ideas de unas sobre otras de personas de unas sobre otras de colectivos de unos sobre otros y por otro lado buscamos expandir la perspectiva antropológica para realizar una lectura crítica de nuestras realidades al mismo tiempo convertidas estas categorías en adverbios cuando decimos antropológicamente museísticamente son la manera la forma la modalidad de hacerlo es decir son el medio y por qué no al mismo tiempo el instrumento encontrar en esta categoría una perspectiva como lo que cada una de ellas nos permite en el caso de la antropología encontramos algunas virtudes como la escucha atenta la incorporación de una perspectiva y punto de vista procesos de investigación que de una o de otra forma se convierten en procesos de intervención claro que la categoría de museo tiene las distancias que sabemos todos los que trabajamos en museo y es por eso que hoy somos interpelados interpeladas por diferentes colectivos que nos indican qué quieren hacer con el museo así como en un tiempo decidimos objetos en otro tiempo hablamos de los sujetos detrás de los objetos hoy los colectivos nos piden aprender a musealizar aprender el arte de convertir en importante un objeto en hacer revelante revelar algunas personas asociadas a esos objetos y por sobre todo convertir en importante algunas ideas cobijar el museo hoy significa para los grupos sociales que así lo entienden y demandan la posibilidad de legitimar ideas y experiencias en el cuerpo entonces actualmente estamos trabajando en un nuevo reglamento que busca reflejar las acciones que emprendemos día a día y entonces ahí bueno están ahí pasando estas son algunas de las acciones que emprendemos por un lado de consolidación y emigración de las ciencias antropológicas en el ámbito local tanto en sus especialidades y objetos de estudio como el rol de los museos en formato disciplinares digo así brevemente esa es una actividad en relación de violencia institucional organizada por el equipo de investigación y trabaja Castillo Fácil en una película de un joven fallecido en Córdoba con 102 tiros y fue calculada como enfrentamiento incidencia del museo en las políticas institucionales de facultad buscamos que nuestro museo haga un impacto digamos hacia arriba de la jerarquía de la institucionalidad en este caso abogamos por que desjudicializar una causa que se judicializó 27 estudiantes y hicieron la toma en un cabellón junto con los investigadores que trabajan en las tomas en las universidades la visibilización de la profesionalización del trabajo museístico hoy tenemos fuertemente profesionalizado el trabajo museístico atención a los cambios en la museología y el rol social de los museos problematizar las estrategias de musealización de patrimonialización de despatrimonialización de colección y de descolección interpegar por temáticas sociales y particulares usos de la institución museo investigar cómo se está entendiendo la institución museo el desarrollo de las comunidades indígenas locales nos ha significado considerar la cogestión de las colecciones arqueológicas y principalmente el tratamiento de los restos humanos indígenas nuevos paradigmas de comunicación e incorporación de tecnologías para hablar de que hoy los museos son mucho más que la seriedad física de los museos atención a la gran complejidad institucional en nuestro caso es una institución muy compleja porque además hay una gente agricultora de conicero descentralizaciones para hacer el museo ya no es solamente el museo sino que buscamos que además de trabajar con las comunidades funcione efectivamente en otros espacios físicos y el funcionamiento de nuestras propias lógicas institucionales o sea para pensar en el proceso de economización tenemos que pensar cómo nos relacionamos en el día a día entre trabajadores lógicas como negación invisibilización elitismo sexismo y cancelación entre nosotros mismos como profesional advertir las moralidades que vamos construyendo obviamente que nada de esto es sencillo pero siguiendo el pulso de los mismos colectivos vamos aprendiendo temáticas que están presentes en el Cordo en este momento y que tratemos muchos son los colectivos son por ejemplo cuestiones de género cuestiones pediolentales violencias territoriales de las comunidades indígenas y para cerrar y esto no más por supuesto que la decolonialidad es una utopía no hemos superado la colonialidad pero sí podemos decir que generamos estrategias de cuestionamiento de las condiciones de reproducción social y como también dice el reflejo de este traductor nuestras acciones son insuficientes pero necesarias pasamos de Cóso a Salta Museo de Antropología de Salta Juan Martín Leguizamón y va a hablar su director Leonardo Mercado antropólogo especializado en arqueología por la Universidad Nacional de Salta fue coordinador del área científica del Museo de Arqueología de Alta Monsaña de Salta asesor científico del área de arqueología del Museo de Ciencias Naturales Antropológicas Juan Cornelio Mollano de la Ciudad de Mendoza y actualmente dirige el Museo de Antropología de Salta bueno comienzan mis 7 minutos bueno yo las imágenes que puse son simplemente ilustrativas no tienen ningún sentido en el orden del discurso así que si quieren ir pasándolas de tanto en tanto y en todo caso si necesito volver sobre alguna no me si ahí está que mirar el pedido gracias bueno a mi me gustaría contarles un poco para mis colegas que ayer estuvimos hablando de esto voy a abundar seguramente pero me gustaría contarles un poco a los que no estuvieron ayer que son casi todos el contexto del surgimiento del Museo de Antropología de Salta en una década bastante cruel de la historia de nuestro país ¿no? mediante la revolución del 70 el Museo de Antropología de Salta surge una necesidad del Estado santeño por comenzar a patrimonializar objetos que formaban parte de colecciones privadas en algunos particulares pero principalmente para poder cobijar y proteger de alguna manera una gran cantidad de material que entonces estaba siendo excavado en el sitio Santa Rosa de Tastil ¿no? por parte del doctor Silvian y su equipo de la Universidad de La Plata de hecho hay muchísimo material de Santa Rosa de Tastil todavía hoy en el Museo de La Plata ¿no? seguramente en el Instituto también ¿no? ámbito de seguramente de otras instituciones pero bueno la gran particularidad del Museo de Antropología de Salta es que a diferencia del resto de los museos de la provincia es un museo que es proyectado para cumplir con ese fin ¿no? con ese rol yo les comentaba a mis colegas ayer que se inició el peor lugar de la ciudad para hacer el museo porque para los que conozcan Salta el museo está repostado literalmente sobre una de las laderas del Cerro San Bernardo ese museo digamos además de estar en una zona con muchísima humedad tiene un sistema de circulación de agua interna que debe haber sido hermoso en cuanto a su potencial estético pero absolutamente inservible y hasta dañino en cuanto a los aspectos que fue la conservación que lo que se alberjaba bueno en definitiva este museo surge de esa iniciativa se convierte poco a poco en el repositorio de la provincia que comienza a albergar cada vez más material arqueológico el museo que hoy se llama Museo de Antropología de Salta surge con otra denominación lo que nos pasa prácticamente a todos los museos una problemática recurrente se llamó Museo Arqueológico de Salta recién con el retorno de la democracia luego de la intervención durante la dictadura etcétera toma la denominación que hoy quiere se incorporan nuevos profesionales que surgen de la Universidad Nacional de Salta que reabren sus puertas que abren sus puertas para la carrera de la antropología por supuesto que había sido cerrada durante la dictadura como si fuésemos peligrosos miren no en definitiva comienza las intenciones en ese momento están más vinculadas con el ámbito de la antropología comienzan a hacer sus impulsiones por parte de los profesionales al Chaco de alguna manera prestar un poco más de atención a esas problemáticas de los grupos originarios del Gran Chaco y no tanto a la antropología hasta que a partir del año 91 el museo se convierte en la autoridad de aplicación de la ley de patrimonio eso permitió que el museo tenga ahora la responsabilidad digamos legal de proteger esos bienes pero fundamentalmente de acopiar colecciones ¿no? hoy la colección del museo es sumamente heterogénea y está compuesta por objetos que tienen un origen muy diverso desde los objetos que han sido recuperados por parte de los investigadores que trabajan en la provincia de comisos de las fuerzas federales en algunos intentos de tráfico ilícito en alguna frontera y en gran medida y sobre todo en estos últimos años a partir de restantes arqueológicos que hacemos con la gente del equipo del museo con todo tenemos un museo repleto de objetos entonces nuestro gran desafío es superar esta instancia que yo lo he dicho en más de la oportunidad de estos días colonia que asumió un discurso científico ¿no? absolutamente de verdadera sostenido en esa en esa ciencia que permite generar formas de narrar que solo son comprensibles para un ámbito dado no es de los científicos pero resulta que estamos dejando de lado de alguna manera a los públicos en los museos y los públicos en los museos no son necesariamente científicos no son para nada científicos entonces nosotros de la mano de la Fundación Mugia con un proyecto que ganamos hace unos años que se llamó Nuevos Públicos Narrativas Inclusivas pudimos llevar adelante una reformulación del guión del museo en el que ponemos el foco no tanto en un discurso en términos científicos sino más bien en un discurso en donde el hombre y la mujer y los niños en donde las personas en definitiva tienen un rol fundamental como seres en movimiento entonces la propuesta narrativa estriba en pensar en pensarnos como seres que nos movemos atravesando una historia que tiene en el caso de Salta más de 10.000 años un desafío muy grande digamos estamos en esta celda en este camino hoy hablábamos con los chicos de poder sortear este escuelo de distribuir piezas en los museos teniendo en cuenta una cuestión cronológica ¿no? bueno creo que estamos sumidos en esa en esa disputa creo que tenemos que superarnos creo que tenemos que empezar a pensar en presentar a las piezas de otra forma y tratamos de contribuir en la museo de la ecología en ese sentido por lo menos narrando distinto otro aspecto interesante que quiero destacar y es el ante último es que también pensamos con una muestra en superar esta cuestión objetiva y esta cuestión privativa en el museo no tocar favoreciendo justamente el tocar ¿no? hay por ahí una imagen quizás para atrás quizás hay bueno lo que ustedes ven ahí en blanco son unas cajas negras esas cajas negras tienen réplicas arqueológicas y etnográficas dentro esas réplicas están hechas con impresiones 3D con un filamento superamigable que se llama FLA que está hecho en base a carne de azúcar lo que nosotros hicimos hacer con esa propuesta fue presentar objetos que no se puedan ver pero que sí se puedan tocar y hicimos la mano de una asociación de ciegos dicho sea de paso nos ayudó a transcribir todo el guión en braille un desafío muy interesante que pudimos llevar adelante pero en ese caso no hay ningún texto en castellano que nos permita a nosotros que podemos ver saber qué es lo que hay dentro si en cambio está la descripción precisa de cada objeto en braille entonces a nosotros nos resultó interesante poder interpelarnos a nosotros mismos y a los visitantes y ver cuál era la experiencia de alguna manera al entrar en la vitrina al mirar sin ver bueno después con el tiempo desarrollamos una serie de cuestionarios para que la gente nos dejara sus impresiones ahí dentro eso por un lado y por otro lado hay por dos que darnos uno de los puntos desde mi punto de vista más interesante fue la posibilidad de convocar a miembros de comunidades originarias hay que pensar que salta es una provincia muy diversa plurilingüe pluricultural y que los museos en muchos casos y en gran medida durante todo el siglo XX se han dedicado a tratar de construir una idea de salteñidad que es la idea que de alguna manera el turismo vende en Salta solo hay gauchos empanadas y vino en realidad hay muchas cosas más muchísimas cosas más en Salta se hablan ocho lenguas distintas nueve si contamos en castellano tenemos de este a oeste distintos tipos de geografías con distintas comunidades que habitan esa geografía tenemos una de las provincias con mayor registro arqueológico del país quizás podemos compararnos con Jujuy hay que pasar la melé por atrás pero no me estoy escuchando Jujuy y Tadamarca de manera que digamos la construcción de nuestros narrativos también tenían que ver con la posibilidad de encontrar otras voces yo hoy en la combi hablaba con la deliria y decía que y le decía que el lenguaje es la última patria es como nuestro último espacio de resistencia y que el lenguaje es de alguna manera lo que configura el mundo entonces nos parece interesante convocar estos representantes comunales para que nos brindaran una impresión de nuestros textos y de nuestro museo en su propia lengua y esos textos hoy forman parte de la narrativa del MAS es decir que uno puede ir al MAS puede leer los textos en castellano puede leer los textos también en guaraní en chané y en huichí si ustedes me preguntan ¿qué porcentaje de población hace un uso efectivo de esos textos? no lo sé quizás mínimo pero de cualquier manera es como un acto reaccional en nuestra parte para interpelar a la gente y para de alguna manera plantear esta posibilidad de entender una salta diversa y no solo llena de autos y bueno en la última simplemente hay una reflexión en la última diapos bueno se me fueron un montón de cosas pero bueno me parece interesante una reflexión no le paso a leerlo que la pueden leer ustedes ¿querés que la lea? ¿querés que la lea? bueno les cuento esa es una reflexión que hace exactamente un año discutimos y hicimos en común con los chicos del Museo de Antropología en Salta en esta ocasión en la ocasión del DIN que nos sentamos un ratito y dijimos che bueno vamos a pensar en los museos ¿qué pensamos de los museos? y bueno la memoria ejerce una permanente acción la memoria sabemos está hecha de reconstrucciones infinitas pero posibles todas un museo la idea de un museo es un lugar no necesariamente físico donde lo aparentemente estático adquiere una dinámica de transformación que justamente nos transforma y que entonces también se transforma un museo es el punto intermedio donde dialogamos con el pasado con el futuro pero ese lugar no es necesariamente el presente es el gesto con asombro te quiero que favorecemos la sorpresa el asombro ah perdón ahí está entonces volvido con esta especie de me gustaría la botella al mar que queda ahí con un cúmulo de ideas para que la gabe que la necesite muchas gracias le voy a dar la palabra a de Salta Chaco a Pablo del Museo del Hombre Chaqueño prof. Tidio Acosta nos habla Gabriela Barrios actualmente directora del Patrimonio Cultural de la Provincia de Chaco es licenciada en Trabajo Social y magíster en Políticas Sociales ambos en la Universidad Nacional de Misiones actualmente es docente de la Universidad Nacional del Oroeste adjunta de la Cátedra de Información y Sociedad de la Licenciatura en Ciencias de la Información en el ámbito profesional se desempeña desde diciembre de 2007 en el Instituto de Cultura del Chaco donde dirigió el Museo del Hombre Chaqueño entre 2008 y 2012 entre 2012 y 2015 coordinó el programa de Patrimonio luego integró el Departamento de Patrimonio y Material de 2019 directora de Patrimonio Cultural Bueno, buenas tardes a todos la verdad que impresionante la convocatoria estamos todos como muy asombrados y bueno también como dijo la compañera me parece que el Museo del Hombre Chaqueño asumo que la gente de los Museos del Chaco también están hoy mirando y me parece que es importante saber que son esos espacios que se sostienen además de las políticas públicas con muchas voluntades y que eso es importante siempre en esta parte el Museo del Hombre Chaqueño es uno de esos museos es un espacio creado inaugurado en 1990 en el Museo Provincial nació como Museo Provincial pero nació tiene que ser un relato un mito fundacional casi de una pulsiada una disputa el litoral en torno al río el penetrable y el sudeste chequeño al espacio de la cháctera o más vinculado a la cercanía con los santiagueños bueno lo que les pongo acá entonces el grupo fundador El Tío Acosta es la figura fuerte en el Museo Provincial no solamente en el Museo del Hombre puse allí dos logos que usamos porque desde que en el 2008 en el tiempo que hay me toco incorporarme en la trayectoria del museo lo del nombre ya lo tomaba feo molestaba pero no había forma y todavía no lo hemos hecho no hemos cambiado el nombre pero el cambio del nombre viene hablada contando contando en las actividades contando en el cambio del guión contando muchas cuestiones y contando también en la chica la palabra hombre de todos lados y entonces cuando ustedes esperan que este fue los 20 y ahora viene el Museo Chaqueño fuerte la figura del siglo muy presente y el otro bueno más fuerte lo chaqueño ¿no? que es lo chaqueño entonces ahora contamos a la siguiente esta es la chava y el museo representando son las tres paneles lo que representa el guión interno el aporte de los pueblos indígenas del Chaco de los criollos a través de una sala emblemática que tienen que es la titología guaraní porque todavía aparece en el medio más general a su vez con medio y los indigrantes ¿no? esos tres grupos sociales aparecen en el guión del museo en una sala única de manera permanente y dos salas específicas una es la emblemática de la introducción guaranística que es la que todo el mundo quiere ir pero está por fuera del guión y otra sala que es la llave de la tendría un herente que vimos y que tratamos de encontrar en un lugar no voy a contar de nuevo sobre estas dos salas pero están ahí ¿no? y entonces traje algunas imágenes de qué era lo que tenía contenido el museo y cómo lo que se donó empezaba a tener un orden ¿no? estas las vamos a pasar rápidas desde el año 99 el sector como institucional las primeras muestras de exposiciones indígenas pero del sector institucional hasta ahí en la anterior si podemos bajar nada no hay museo de historia y archaqueña entonces el museo del hombre hereda muchas cosas los escudos por ejemplo de cuando éramos provincia presidente de Perón de cuando éramos territorio nacional la bandera que el ministerio o la central no la quería tener los dos padres del museo y el primer museo encontrar algún lugar ¿no? porque son objetos valiosos que de alguna manera hay que encontrarle el lugar y a la vez saber qué queremos el mismo otra vez ahora no lo vamos a tratar entonces vuelvo esto sigue a parte de lo que es el cambio de guión que es lo que iba a contarle que un cambio de guión no es siempre todo lo que queremos sino todo lo que podemos y hay muchos acondicionantes no solo los presupuestarios la historia institucional es muy muy importante y por otro lado el espacio físico que disponemos porque bueno tenemos grandes edificios ¿no? en esta en esta recomendación que hicimos que fue del 2008 al 2012 con los cuatro años de ir caminando por sectores una de las cuestiones es que no queríamos mantener exclusivamente el sector indígena el sector criollo el sector de inmigrantes como que eran cuestiones estáticas no había conexión era así una apuesta estática no tenía vínculo no había pasado nada entre los indígenas los criollos los criollos los inmigrantes entonces era esta función de cómo articular la historia y cultura es una narración no era muy fácil porque no estábamos cambiando los objetos estábamos tratando de cambiar qué dicen los objetos y en ese sentido bueno un primer voy a contar pastillitas nada más de esos cambios pero además de lo estético era nada incorporar ahí dejamos el sector institucional como separando todo lo histórico de la trayectoria hasta llegar al centro de iglesia del Chaco pero empezando a contar y en el mapa de aquel lado que era el territorio nacional cuando Salta Fiera existía y nosotros no queríamos Corda también ustedes son los activos Corda también nosotros no porque nosotros somos los jóvenes los que resistimos ahora vamos a regresar de nuevo el tiempo entonces lo que marcamos no se ve el territorio pero bueno la Patagonia por supuesto que no somos parte de ese mismo proceso y nosotros éramos el desierto grande o sea como la avanzada militar ante la conquista del desierto grande la resistencia indígena a esa conquista entonces vamos a pasar lo primero que hicimos era cambiar la posición del sector indígena por la primera experiencia del 2009 que cambian un sector completo y vuelve a existir los objetos son las mismas retenzadas y retenzadas por eso la pregunta ¿quién decide qué consejo pone? en este caso hicimos la experiencia de convocar colectivos indígenas no era un colectivo a referentes indígenas con los que trabajábamos algunas de las actividades y con ellos fuimos pensando lo primero es cambiar los nombres las mapas de exposición iniciales aparecían el mapa de los sectores indígenas lo que vuelvo a decir no son los indígenas del charco hay tres pueblos que están muy presentes en el territorio el mar por supuesto pero todos esos mapas decían todavía los toas los bocobiles y los macacos bien está terrible no sé cada quien bien cuando va a cambiar este mapa cuando va a cambiar este mapa hasta que cambiamos todo el sector porque son los con son los mocois y son los los ching y esta denominación era reflexiva era algo que era democrático todas esas funciones estuvimos viendo dijimos también tomar la gran serie como un entrenamiento del meteorito ya en este momento contar lo que significaban los meteoritos para el conmo de un mojoy que no tiene que ver con que nosotros declaramos patrimonio por otras funciones pero para ellos tenían la tipología pero contar no la artesanía expuesta como artesanía en términos comercial sino en términos de sus significados incorporar la música indígena y incorporar también en términos históricos la lista de los cajiques que hicieron la resistencia que no fue que de golpe vinieron y avanzó la avanzada militar hubo resistencia y poder exponerla pasamos nosotros a la siguiente esto fue lo que les contaba lo que les pidió también de tocar incorporar elementos que se puedan tocar en los objetos musicales que morían bueno pasamos después de eso avanzamos sobre criollos e inmigrantes que era todavía más complejo y también complejo de no tener presente a ídolos indígenas entonces a cómo incorporar tomar la diversidad de los criollos de los correntinos vinculados sobre todo al trabajo con la forestal y la avanzada de lo que eran los bacheros correntinos que es la figura fuerte pero con los bacheros también después la carne de azúcar los procesos económicos cómo se van incorporando en el caso de Calca el arroz y el ganado y el algodón y el tema de oro blanco con el chaco como el 30 y el 40 muy fuertemente y ya de la mano de la integración pero todos esos procesos económicos llegaron siempre más de nombre indígenas entonces lo que hacíamos incorporar en cada uno de estos relatos en las fotografías siempre de la presencia indígena también en disputa con los criollos que también eran más de nombre barato y también lo fueron muchos de los indígenas que se llaman y la cosa que jamás fueron millonarios sino que era mano de obra también que llegaba en otras condiciones no estatales entonces vamos a contar a los siguientes que otra cosa incorporamos que era algo que no estaba en el 2008 incorporar en este auge algodonero la protesta de Nacualpín a partir como massaca en el 2008 la primera vez que el Estado de la provincia reconoce la massaca y pide perdón por ella y entonces la ponemos en el museo y lo ponemos con los diarios de la época estaban anunciados los diarios de la época se había construido desde los medios de comunicación la idea del malón entonces bueno nos tomamos la decisión de ponerlo encontrar un lugar en el millón llegamos una más esto era el sector indígena el sector de inmigrante y es la colección de platería que la sacamos directamente porque la colección de platería tampoco lo representan los inmigrantes que era como los inmigrantes son los diarios que teníamos en la tercera y es nada que ver con el chaco el chaco llegaron en distintos momentos podemos pasar creo que esta es una animación de una foto cambiar el millón en el mismo espacio físico las mismas metrinas pero poner cosas que sean como comparativas si queremos a los procesos económicos y lo que hicimos fue una más poner la estadística y ahí trabajar sobre todo la gran inmigración pero algo que está oculto es cómo trabajamos inmigrantes ocultando la población extranjera en el caso en la granza en el primer periodo la mitad de los extranjeros llegados al chaco eran maraguayos entonces los inmigrantes italianes son los inmigrantes reivindicar la colectividad maraguaya en el segundo momento representan la tercera parte pero siguen siendo los más fuertes ¿no? en términos de representación ¿otra? y bueno volviendo a la primera esto del deseo del hombre una de las cuestiones que es una de las cuestiones nada lo que empezamos a pensar era esto ¿no? y ahí hay con algunas cuestiones entre lo personal y la política pública yo venía en la trayectoria de militante feminista y entonces que me den la dirección del museo me dan un chiste y eso que era algo que me cargaban muchos compañeros pero bueno salió la primera actividad que hicimos en este museo fue hacer algo que le han hecho ellas mujeres de historia de Chacernia una muestra que decidimos la estudiamos que la hacíamos en diciembre y era la noche de marzo o sea que en febrero pensamos que era una rabada conseguir información sobre las mujeres de Chacernia y nos dimos cuenta que porque siquiera las diputadas no había una foto de las diputadas primera diputada de la Comunidad no existía un nombre de las diputadas no había listas de nombres entre las 700 tales de la ciudad 17 eran nombres femeninos y una que es emblemática es viuda de rost mi nombre no existe no todas las representaciones realmente la visibilizaron que nada de eso existía hicimos una muestra pobre el 8 de marzo y la decidimos a la convocatoria una convocatoria para construir las historias pasemos y seguiles mujeres indígenas había que tener algo pero no los teníamos entonces recurrimos a textos generales contemos si son varias de estas la convocatoria se hicieron con escuelas ahí me faltó una que es de las mujeres indígenas bueno llegamos a tratar de construir historias con con un apellido digamos y la otra línea de incorporación tenía que ver con los niños el 8 colectivo que tiene lugar en otros museos y entonces empezaba con el mismo sentido a generar actividades y convocatorias que tengan que ver que lleven los niños al museo con esta idea de transmitir el respeto la diversidad cultural cuando los juegos fue una tarde el antiguo juego fue un ciclo no escolarizado fue de vacaciones y el museo era un lugar para jugar y nada y jugar con juegos indígenas enseñados con maestros indígenas donde éramos mediadores lo pasamos así porque estoy pasada pasamos una más y estamos a los 32 años ya del museo del hombre chaqueño y lo que el año pasado que habíamos invitado ahí que para discutir el nombre pero bueno ya nuevos colectivos buscan el de urbanos ¿no? los asoles de ambiente chaqueños es el lugar donde se realizan sus actividades y reclama presencia en los muy pocos sobre ellos y otro colectivo que nació del debate y la disputa del año pasado es la charla de diversidad en los museos sobre los colectivos que luchan con las diferencias ¿no? las diferencias que dicen como nosotros estamos entonces un poco pensar esto los museos tienen espacio pero la diversidad es el fin ¿no? y son como generar esos espacios seguimos en el campo por el país ahora nos vamos a la Patagonia desde donde viene Carolina Ávila directora del museo de arquitectura Carlos Bradín algunas palabras sobre Carolina desde el 2016 integra la comisión directiva de la asociación identidad pro museo es una energía que trabajó en la asociación para la construcción del complejo del museo que creo que nos va a contar y en 2018 fue designada por el municipio de Perito Moreno el museo municipal como directora del complejo del museo dando su cargo la conducción funcional y representación del mismo tiene mucha experiencia en institución cultural dirección de proyectos equipos de trabajo y desarrollo de espacios lúdicos educativos del museo así como dejaros el territorial y un cliente de la ferroina muchas gracias buenas tardes creo que vamos a empezar con un video primero si es posible que habíamos traído y luego la presentación gracias Gracias. 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 ¿Qué es lo que pasa? acá atrás que está por elaborar este área. Si pasamos a la segunda, ahí se conoce una facha del museo. Es un museo que recupera, protege, investiga y desnumbra el patrimonio cultural de la costa de Río Pinturas y sus áreas circundantes, especialmente el sitio global de las manos. Este museo sienta sus bases en el trabajo del corporal y arqueólogo Carlos Radin, que organiza las primeras investigaciones con todos los equipos en el área del río Pinturas. Su legado lo representa como uno de los primeros gestores culturales del patrimonio argentino al incluir en la gestión a las comunidades, sus voces, sus historias y su lucha. Este museo cuenta como un laboratorio de investigación del patrimonio, a lo que es una época educativa relacionada a las familias y a las infanzas. Vinculante. Vinculante es el proyecto del que queremos contar. Es una práctica de vinculación entre el museo, sus colecciones y el territorio. Surge desde el diálogo, como ven en esta mesa, y la silencia entre dos equipos de trabajo, al que luego se suman muchos otros actores sociales y de la gestión fiscal. Surge del diálogo, acción de los museos y la dirección del sitio de Colón de las Manos, que busca compartir y hacer más accesibles los valores culturales, naturales, científicos, históricos e identitarios de este sitio a través de la tecnología de la realidad virtual, reemplazando barreras con experiencias memorables. Poner en conversación nuestras realidades cotidianas nos permitía identificar que el 25% de las personas que llegaban al sitio guardan las manos no podían revisar el recorrido por el sendero interpretativo, de las artísticas y de las artísticas y de las artísticas, y que correspondían a una mayoría, personas con diversidad funcional, adultos mayores, o con alguna condición de salud que les gustaría transitar con la dificultad media que representa el sendero de visita al sitio. El proyecto básicamente consistió en la instalación de dos óculos en la realidad virtual, uno en el sitio colón en las manos y otro en el cruceo, para poder concretarlo se trabajó y se conocen su un guión que luego se llevó a rodar. El video básicamente es un acercamiento de la visita que cualquier persona haría en el sitio, en esos dos sitios. Para la voz y no, porque era una voz que acompaña este recorrido, se convocó a Víctor López Tejero, un trabajador incansable de la comunicación en razón, hoy ya cumitable en estado de tarea. Se trabajó con otros actores de la comunidad como Radio Nacional, que hace un trabajo de habitancia y comunicación territorial muy importante en nuestro patrón. Las tomas para la realización del video fueron desarrolladas por el equipo de diseño y comunicación del contexto de los museos, en conjunto con los guadalos y guardiares del sitio, que significó para nosotros un gran desafío. Por pensarnos y repensar nuestras colecciones fuera del museo, pero dentro de una cultura más accesible, reconociéndonos en todas las posibilidades en la existencia. Es mirar desde otro punto de vista, salir de la escenaria de confort de las paredes del museo, generar un cambio, plantear alternativas para otros y reconocerlos en ellos. La siguiente. También se rompieron viejas barreras. Buscando... También se rompieron viejas barreras en el sitio, se activó abajo un muro, que lo pueden ver desde el lado donde está instalado un este de portón. El muro medía un metro de alto por un metro de ancho, pero era una barrera implanteante. Ese paredón separaba a los visitantes con diversidades funcionales del patrimonio de la humanidad. Este mismo tipo de trabajo construyó con sus manos la rampa de acceso. La siguiente. Cuando solo soñábamos con este proyecto, buscábamos reemplazar este escenario, que vimos tantas veces personas que no podían acceder y sus familiares que se quedaban acompañándonos. Ustedes pueden ver, hay bastones, hay distancillas de una por allá. Las personas que no podían bajar por esa estalera y los que salgan los recorridos quedaban acá, esperando, en entrar en el portal al sitio. Una siguiente, por favor. Buscábamos reemplazar eso por este otro escenario. Una alternativa, una experiencia, un abordaje de la accesibilidad desde la perspectiva de la gestión cultural y de la justicia social, de desarrollo de contenidos y de espacios accesibles e inclusivos para todas las personas. La siguiente. Vinculante nos permite conocer y disfrutar nuevos mundos en los museos y en los paisajes culturales. Nos pone a pensar los vínculos entre las colecciones del museo y el territorio de donde proviene, el lugar exacto de donde proviene. Poner en valor lo poco que conocemos de aquellas personas que transformaron un trozo de roca en una de las vistas fundamentales para la existencia. Que dejaron sus manos desmadas en la roca con un mensaje que hasta el día de hoy estamos interpretando. Que habitaron un paisaje con un conocimiento exquisito de las plantas y de los animales y de todos los recursos que el ambiente les podía ayudar. Y no solo por un conocimiento excepcional, sino también por un respeto profundo por la naturaleza, porque vivieron allí miles de años sin amenazar el futuro de los esposos. La última foto muestra el punto de realidad virtual dentro del museo, donde entendemos que descolonizar implica también dialogar como ocurrió en cuanto a esta experiencia. Mostrar, dar a conocer lo que se sabe y lo que no se sabe porque en el desconocimiento están también las verdaderas oportunidades de conectar con otros. Descolonizar es también hacer que todo el mundo tenga acceso, hacer visibles las minorías, hacer propias sus necesidades, sus expectativas y no descansar hasta lograr un cambio. transformar una realidad, descolonizar de vez en vez. Celebro este encuentro y nos vamos con el compromiso de continuar con este camino, allá en la Patagonia, o como dijo Gratín Allá, en un lugar de la Patagonia cuyo nombre no quiero pronunciar, porque es una de los trabajos cuadrados. Muchas gracias. Aplausos. 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 Buenas. Aplausos. 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 Ahora vamos a ver si podemos descargar el video para... Le voy pasando la palabra a nuestra última oradora y después lo proyectamos. Bueno, ahora sí, Buenos Aires, Museo Nacional del Hombre. María José es el museo que está en nuestra casa es el Instituto Nacional de Antropología y Pensamiento Latinoamericano María José Fernández es directora a cargo del Museo Nacional del Hombre del INAPL licenciada en museología con especialización en conservación preventiva profesora titular de la cátedra de conservación preventiva de la licenciatura en conservación y restauración de la Universidad Nacional de las Artes tiene amplia la experiencia en museología desarrollo de exposiciones, museos de colecciones antropológicas y conservación preventiva de paso a los trato bueno, primero que nada muchas gracias a María Laura por recibirlos y a todos los trabajadores del museo feliz día a todos nosotros y todas bueno, mientras les voy contando que soy el tercer museo en este grupo que tenemos una historia parecida digamos, estamos asociados a un instituto de investigación en la universidad con nombres parecidos énfocas parecidas de cada 40 fundación de los institutos de antropología todos acá digamos, en esta línea de trabajo sabemos que las carreras por lo menos en Buenos Aires y en La Plata se van a fundar en Argentina unos años después de la fundación de estos institutos y te voy a pedir la primera perdón la siguiente bueno en la década del 40 como dijo Leonor se cumple en este año 80 años de la fundación del instituto que no nace como instituto de antropología sino como instituto de la tradición cambian varios nombres hablan de controles, de lingüística de finología y finalmente va a llamarse Instituto Nacional de Antropología y unos años después en la década del 90 va a recibir esta suma del pensamiento latinoamericano así que dentro de ese contexto como dice ahí el museo se va a formar se va a fundar recién en la sede actual del instituto en Belgrano en la década del 70 perdón el instituto se muda de la década del 70 y el museo se va a fundar como 10 años después la exposición permanente sin embargo unos años antes ya existían exposiciones temporarias que salían con el edificio e iban con las colecciones hacia los rubanes también debemos recordar que el museo va teniendo colecciones desde las primeras denominaciones del instituto o sea de antes que fueron de antropología y en la década del 70 empieza a crecer fuertemente el área de arqueología del instituto y de incorporación de muchas personas de la arqueología que han estado en contacto en otras regiones y han trabajado en todo el país así han llegado con escenas de diferentes lugares ¿qué tiene que ver? iba a ser una pequeña referencia al nombre que también Chaco tiene que todas las personas que trabajamos en museos y hemos estudiado museología que había algunos presentes acá sabemos que un museo muy emblemático de nuestro conocimiento es un museo del nombre de París que sigue teniendo esa denominación y sigue en el tocadero como vimos ayer en una presentación es cierto que en esa época era otra las miradas en un museo y que quizás por eso hoy más que por el nombre en sí sino por la institución a la mesa de referencia está desactualizado en dos contextos por el nombre en sí mismo y por el tema del que hoy estamos hablando que nos arreglar en definición bien el museo tiene colecciones que datan desde antes de los 60 de arqueología etnografía artesanías bueno una variedad bastante grande que llega casi a los 6.000 objetos bueno yo no voy a hablar de una nueva exposición sino que después de la pandemia el sector de exposición permanente y con un tema que los que las hubieron presentes ayer lo voy a repetir nosotros tuvimos la posibilidad de ayudarnos a una serie nueva hace un par de años y un poco toda esta discusión de un nuevo guión llevó a repensar el museo en forma completa y sabíamos que a su vez después de dos años de cierre teníamos que reabrir el museo y queríamos abrirlo con otra imagen con otro discurso poniendo el acento en algunas otras cosas con como dijo mi amiga de Chela Boca que es el de Con el presupuesto que tenía el equipo que teníamos el espacio que teníamos entonces lo que hicimos fue pensar como una especie de hoja en blanco donde todavía podemos seguir escribiendo cosas que nos aportan desde afuera y hacer un acento particular en aquellos temas que tengan que ver con vida con celebraciones con otras relaciones incluso pusimos en la sala de arqueología algunos objetos contemporáneos con piezas arqueológicas como una especie de visita de ciertas colecciones de diferentes épocas o sea que tengan una analogía también hicimos todo como un nuevo diseño gráfico de todas las salas y pusimos algunas colecciones que ya estaban y rotamos otras esto lo pudimos abrir el año pasado con el tema de la pandemia y la inauguración de este como un poco perdida pero sí fue el año pasado y a partir de ahí de la apertura pospandémica empezamos a abrir de este espacio con otra con otra mirada con otra vista tratando de comunicarnos de otra manera la siguiente por favor en el primer piso del instituto para los que no conocen en el espacio nosotros tenemos el sector de exposiciones temporarias ahí hemos hecho muchas exposiciones diferentes muchas veces trabajando junto con los equipos de investigación que trabajan en el instituto con los cuales tenemos una directa relación una continua relación en el intercambio de diferentes aspectos y nos relacionamos con sus redes también ahora en este momento la exposición que edita es objeto poderoso que es su segunda edición porque bueno cuando también teníamos que reorganizarnos y abrir una nueva exposición en el primer piso decidimos reeditar una que habíamos hecho unos pocos años antes y cambiar un módulo en este caso y bueno ahora en este momento todavía hasta fin de mes está expuesta esperamos poder en junio abrir una exposición que queda un poco desplazada bien al siguiente por favor bueno esto es un poco lo que les anticipaba que nosotros en los últimos años no voy a precisar en este momento exactamente cuántos pero ya hace un tiempo recuerdo en la época que Leonora Acuña no era todavía la directora del instituto hicimos una muestra que se llamó los mismos niños te enseñan empezamos a trabajar con maestros que venían de diferentes regiones y empezamos a un poco lo que dijo Leonora a mediar entre distintas formas que las personas que venían nos comentaban cómo veían esas esas celebraciones esas técnicas cómo se usaban determinadas cosas qué les expresaban y también recibir regalos de esas comunidades que nos visitaban y querían sacar fotos dejar cosas bueno diferentes situaciones que se fueron sucediendo en los años y todas fueron dejando un montón de información un montón de intercambios y un montón de preguntas que nos sirvió para seguir abriendo pestañas y seguir pensando en estos temas la siguiente parte bueno entonces algunas de las actividades hay muchas más imágenes de estas estas son en relación a cuando digamos distintos equipos trabajan en las provincias con distintas comunidades algunos pueblos originarios en otros casos no y luego nos visitan y en algunos casos participan haciendo actividades que ellos mismos solicitan en el espacio para que nosotros armemos que no lo hacen una vez y a veces recurrentemente una vez por año cuando ellos tienen que viajar por alguna otra actividad armamos algún taller o una actividad conjunta ya sea específica para un público determinado o abierta a todo público bien otra cosa que ha sucedido y esto tiene mucho que ver con nuestra área de mediación cultural y educativa que es un gran orgullo para el museo las actividades que todo ese equipo de desarrollo que por suerte están acá presentes para escucharles y es cuando el museo sale no con proyectos cortos ni de un día ni de una visita sino que a través de otros proyectos que llevan tiempo y que van incluso ganando premios o subsidios van a necesitar otros espacios y comparten otras celebraciones con las que les voy a ver que interactúan ¿no? como el caso de alguna de las celebraciones que han ido varios años seguidos invitados por la escuela de Barracas o el Tinku que se celebra ¿ya está? bueno estos son los talleres específicos que las chicas desarrollan en el lugar del museo donde se ha incorporado una nueva modalidad ahora los sábados que son talleres abiertos ya no escolares sino para distintos públicos y la última bueno yo quería reflexionar sobre algo que Leonor dijo hoy para los que no estuvieran a la inauguración de la muestra que hicimos en el Museo del Tecorativo que esta muestra nos dejó un montón de interacción e información con todas las preguntas que mediando Leonor y otros investigadores llegaron a las provincias preguntando cómo distintas cuestiones tanto técnicas como de otros detalles que hicimos preguntas y también tuvimos la asistencia científica por otro lado entonces pudimos armar en muy poco tiempo repreguntar bien las cosas esta exposición corriendo pero en algún momento tanto Leonor como parte del equipo del museo dijo miremos un poco lo que está pasando porque lo que acaban de respondernos hoy es algo muy importante y tenemos que reflexionar sobre eso y ese fue un momento que rescato de todas estas corridas de todo este armado porque ese día nos había llegado una información del maestro de Chaco con fotos y con un montón de mensajes que fueron muy importantes para nosotros y que nos queda lo que pudimos compartir en la exposición y lo que tenemos todavía para trabajar dentro de nosotros bueno nada más muchas gracias bueno lamentablemente no vamos a tener un paso para las preguntas porque ya vamos a tener que pasar a la pausa del café seguramente acá los expositores van a estar por si se quieren acercar y preguntarle pero quisiera entendemos si podemos bajar en mi video que faltó presentar a Carolina en mi rol de moderadora sacar algunas conclusiones un poco de esta mesa tengo ideas realmente muy desordenadas si empiezo reflexionando sobre algo porque esa gestión del Ministerio de Cultura tomó de las cestas sociales pero creo que era muy necesario que el Estado y el Ministerio de Cultura lo dijera el EBA y los patrimonio no son políticos y los museos también son claramente políticos entonces la pregunta ¿para qué estamos? ¿para qué están? ¿para quiénes están? me parece que es una pregunta fundamental algunas cosas que observé en estas presentaciones es algunos puntos tal vez muchos problemáticos a desarrollar que todos empiezan con el relato fundacional de los museos y algunos relatos fundacionales eran con un interés muy genuino por reconocer la diversidad cultural en nuestro caso no tanto pero todos hicieron ese esfuerzo por reconocernos fundadores y queriendo pensar un poco la relación con la disciplina y los pueblos y los museos quizás hay que tener actos de respirar o de humildad por parte del sector científico en que si esos museos se siguen llamando los nombres de sus fundadores también están marcando su destino manifiesto están diciendo de quienes están hablando cuando están en sus nombres entiendo que esas historias hacen los museos y que es importante mencionarlas pero me llamó la atención eso y también habla más de la historia de la disciplina tal vez de la historia de la tecnología o de la historia de la antropología más de lo que está pasando y de lo que pasó en los pueblos que habitan nuestro país nuestro actual país también me pareció interesante lo que decía Gabriel que los sujetos nos vinculan en la generación de nuevas narrativas y creo que hay una estrategia que ustedes marcaron como exitosa fue la estrategia de la escucha cuando empezamos a escuchar a los pueblos a las comunidades salieron cosas interesantes me pregunto quizás si no te dirían también exitosos casos en que las comunidades gestionan por ustedes museos a participar de lleno no solamente en una exposición o en un guión sino en la propia gestión en los museos porque y anticipo un poco las charlas que se van a seguir antes de la pausa no solamente tenemos problemas epistemológicos de cómo se construye el saber como decían las disciplinas yo creo que siguen siendo fundamentales porque además esa actitud de escucha es propia de ciertas disciplinas como la antropología pero también hay problemas ontológicos que hemos estado viendo que a veces algunos objetos esta mañana lo vimos también en el historial gráfico de la UBA son considerados sujetos por las comunidades entonces es imposible para nosotros a veces ese cambio de perspectiva si no con si no el diálogo por los pueblos de los países vamos hablando de todo el estilo bueno estas son un poco mis reflexiones ahora les voy a invitar a tomar un café y a volver a sumarse a ver si podemos proyectar el video se resiste el video ahí va ahí va nuestro sueño es hacer más accesible los valores culturales naturales científicos e históricos que brinda el sitio Cuega de las Manos a través de la tecnología permitiendo nuevas experiencias a aquellos que no creían poder realizarlas hay una realidad transformada una barrera superada y aún queda mucho por hacer si ya viniste y no pudiste realizar el recorrido te invitamos a que regreses vas a encontrar cosas diferentes y si aún no viniste te alentamos a que lo hagas porque una nueva experiencia te esperaba un aplauso de la segunda a la misma que también y ahora de la misma la primera cadena de la misma que lo hagas un espacio a través de la misma